En la casa de los famosos tres mi gente llegamos a la eliminación número 10 con Osmel, con Diego y con Yameir y la materialista Esos tres eran los nominados y uno de esos tres se tuvo que ir Y empezamos contando un poco de lo que Osmel pensaba y de lo que Osmel vio la semana completa entre todos los habitantes Los que quedan, como que él pensaba que él iba a nominar a Diego y iba a nominar a Pepe Pero como lo hicieron cara a cara tuvo que nominar a las personas que nominó que fueron del otro cuarto No se le dio como él quiso y no nominó a Pepe, no nominó a Diego y eso no le gustó, eso le molestó y le causó mucho estrés También la nueva dinámica de la jefa, de la producción, ni que antes de que se vaya alguien Ustedes parecen detrás de la persona que ustedes quieren que se vaya Y díganos a nosotros porque ustedes quieren que estas personas se vayan de la casa hoy Entonces cada habitante se tuvo que parar al lado de la persona y decir por qué quería que se fuera Después que se fuera se paraba atrás y apuntaba a donde otra persona y otra persona venía también y hacía lo mismo Y aprovechando que ya están mirando este video les voy a enseñar los porcentajes de cada habitante Quién era el más alto y quién era el más bajito aunque no se ve por nombre pero ahí están los porcentajes Y la conspiración y el pensamiento de que la persona que se gana el sobre nunca sale de la casa Yo se lo tengo dicho a tanta gente que me preguntan El sobre no tiene que ver si te vas a quedar o si te vas a ir Los votos son los que cuentan Para eso cada habitante de la caja tiene sus propios fanáticos y su propia salvación y su propio número y porcentaje Y por eso es que la gente votan, se amanecen para que se salve, que ellos quieran que se salve En esta ocasión salió primero Diego del Zoom, después salió la materialista Y el que se ganó el sobre fue el eliminado de la semana Y el eliminado de esta semana contó sobre sin poder usar los poderes Se tuvo que ir de la casa, tuvo que dejar la casa Se llama Osmer Sosa, ya ustedes saben quién fue el eliminado de esta semana Suscríbete a este canal